Buuuuuan aliados chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos con que la atalanta y el club sport emelec han llegado a un acuerdo para extender el préstamo del futbolista ecuatoriano brian cabezas su contrato laboral es hasta el 30 de junio del 2021 un brian cabezas que tiene 23 años y bajo mi punto de vista su campaña en mlc no voy a decir que haya sido mala pero no ha sido lo suficientemente buena como para ir a la liga italiana como para estar en la atalanta es mi bajo mi punto de vista claro entonces ojalá que pueda dar este año más que le va a quedar de excepción en el bombillo que dé un rendimiento mejor que en esta presente campaña y que esto provoque que la atalanta lo lo repesque lo repesque para sus filas aparte una atalanta que lo está haciendo verdaderamente bien menudo equipazo el que ha armado gasperini y bueno ahora pasamos a una lamentable noticia porque el ecuatoriano kevin mercado ha sido operado y va a ser baja por algunos meses el jugador de necaxa el cual conversó con el medio de direct fútbol ecuador y confirmó que que sí que le habían operado una lesión del ligamento cruzado más específicamente y que va a estar durante seis meses de baja pero de todos modos ya lleva un mes de recuperación así que se perdería gran parte de lo que es la apertura de la liga mexicana esto es lo que comentó víctor lord bueno lamentable no una desgraciada noticia siempre cuando un futbolista se lesiona para luego estar recuperando el ritmo pero dentro de lo malo está eso de que el mercado ya lleva un mes de recuperación y que todavía no comienza la lo que es la apertura de la liga mx pero ojalá que cuando todo se reanude pues él pueda regresar de la mejor manera porque es cierto que digamos que no era titular indiscutible pero estaba jugando sus partidos entraba muchas veces en el cambio y era un jugador importante en necaxa y bueno ahora vamos a más noticias porque duran desde el medio el desmarque de sevilla están comentando que monchi el famoso director deportivo que estaba en la roma estaba en el sevilla ahora ha vuelto está muy atento a jackson poroso comentan que el prometedor central queda libre este año y su agente valora en la posibilidad de fichar por el conjunto andaluz bueno esto ya se va poniendo bastante interesante que jackson poroso pueda ir al sevilla eso me parecería tremendo ahora bien hay que ponernos en contexto de que poroso no ha debutado ni siquiera en el primer equipo de santos en ninguna competición y en el campeonato paulista ni en el brasileira o ni siquiera que yo recuerde ha sido convocado ninguna vez que quiero decir con todo esto de que si el sevilla lo compra lo más probable bajo mi punto de vista al menos es que le vayan a buscar una sesión o no sé si lo vayan a tener en el equipo b y desde que se adapte a hacerle un hueco en la primera plantilla pero que lo que quiero decir es que dudo que lo fiche el sevilla y ya directamente lo meta en la primera plantilla pero bueno en el caso de que se dé ojalá lo estoy exponiendo mi punto de vista pero sería genial sería genial que pudiera ir a la liga española eso desde luego así que nada pues si se confirma este fiche lo estaremos aquí contando y pasamos a los partidos de ecuatorianos en el día de hoy porque ha empatado el sochi de visita en la rusia en premier league contra el akhmat grosny donde christian noboa no ha estado ni siquiera convocado por cierto que es un punto importante porque está recortemos el sochi peleando por no descender a la segunda categoría del fútbol ruso pero sin noticias de christian noboa no no ha estado en esta convocatoria el que sí ha estado y de titular además ha sido gonzalo plata 1-3 victoria del sporting club de portugal contra el beleneses y como digo el ecuatoriano salía de titular jugó el partido completo siempre esto es muy importante y bueno decir que no estoy 100% seguro pero creo que la primera asistencia de gol fue de él he estado viendo la repetición y es que se dan diferentes circunstancias para no saber a un 100% que la asistencia fue de gonzalo plata pero casi seguro todos los medios ecuatorianos están diciendo que fue de plata al principio en google ponía que la asistencia fue de wendel bueno yo creo que fue de gonzalo plata pero bueno independientemente de esa asistencia de gol que fue sacando un córner para cuates su participación digamos que no me pareció brillante pero tampoco es que digamos que hiciera un mal partido hizo un partido decente estuvo bien dentro de las circunstancias del encuentro que quiero decir el beleneses con la defensa muy cerrada prácticamente el sporting no encontró huecos y los tres goles fueron bueno el primero fue a balón parado el segundo de cabral donde por cierto también participa gonzalo plata porque se la pasa a su compañero macedonio rizkovsky y este es quien se entra para cabral y luego remata muy bien el cabo verdiano jugadas aisladas jugadas aisladas y el tercero fue de penalti o sea dos dos goles a balón parado y uno en un centro ahí un poco aislado fue un partido muy cerrado muy muy tosco donde no se le vio digamos a gonzalo plata en lo que le gusta que es que le den balones al espacio donde él encare le haga el uno contra uno contra las defensas no se le dio prácticamente en ninguna acción en todo el partido esa oportunidad para gonzalo plata pero como digo dentro del partido encerrado el juego más por un juego interno pues se le vio relativamente bien no brillante pero estuvo bien no falló prácticamente ningún pase recuerdo que dio un cambio de orientación medido de como 40 metros a la perfección y nada suma minutos titularía de gonzalo plata jugó el partido completo que esto siempre es como digo muy pero que muy importante bueno pasamos a que por último el brenford le ganó por 1 a 0 al west brown victoria importantísima del equipo del joel valencia el cual lamentablemente tuvo que ver la victoria de su equipo en el banquillo pero con esta victoria el brenford se acerca bastante ya lo que es no los playoff de ascenso sino ya a puntos a zona de ascenso directo está solamente a cinco puntos del west brown que era el líder de la championship así que todavía quedan unas cuantas jornadas sería estupendo que el brenford pudiera ascender de manera directa en vez de estar con lo de los playoff que ya sabemos que suele complicarse no es más difícil poder ascender mediante esa vía y nada ojalá que joel valencia pueda tener más protagonismo porque el rol que ha adquirido en el club inglés desde su llegada del piast pues ha sido estar entrando en el cambio en minutos finales y a veces ni siquiera como es en el día de hoy sin entrar ni un solo minuto bueno nada más recordarles que yo subido un vídeo muy interesante sobre fichajes confirmados de lo que es de lo que es la liga pro ecuador así que no se lo pierdan por nada en el mundo y ahora sí marchamos con los saludos saludar a félix rodríguez como siempre a denis marcelo taku gamer juan pérez en calda pt stop motors hugo jp kevin cisneros sarche jonathan neira con tus muy buenos comentarios cristian alvarado saludar a juan navarrete también para luis lara william morocho joao álvarez charles alexis apraes gamarra william olmedo anthony suquillo bayron alberto cisneros suárez césar quijie eric buendía jackson arias sky lover stevencito freddy villamar mateo solor solor sano andy josué alaba sedeño slather sabando nova max fly boy elvis césar asci y para rubén darío nada más muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado este vídeo y como siempre la mejor manera para poder apoyar el canal es dejando tu excelente like y compartiéndolo con todos tus amigos si quieres que continuemos aquí durante muchísimo tiempo y nada que se suscriban que compartan el vídeo todo ese tipo de cosas como siempre sigan mis redes sociales que son instagram y twitter y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla de maravilla de maravilla de maravilla